Hola, la Miguel Ángel Roche, espero estés bien. Hoy te voy a enseñar a activar el modo de multiusuario en tu dispositivo Android para que así varias personas o más bien dichos usuarios puedan utilizar el mismo dispositivo pero cada quien con su propio entorno. Entonces, requisitos para que lo puedas activar. Tu equipo debe de tener Android 5, Lollipop o superior y debe de estar roteado, es decir, tiene que tener acceso root. En sí, esos serían los únicos dos requisitos ya que se supone que funciona en cualquier dispositivo Android sin importar el modelo o marca pero de cualquier manera, aquí abajo en la descripción del video te estaré dejando un listado de los equipos que se ha confirmado pues la activación del multiusuario por lo mismo te invito a que nos digas en los comentarios pues si llegas a hacer este tutorial pues con qué dispositivo lo hiciste y por supuesto si te funcionó o no así que sin más que decir, vamos con el video. Para este tutorial voy a utilizar un dispositivo de la marca Samsung modelo Galaxy Note 4 con versión de Android 6.0.1 Marshmallow y bueno, pues lo primero que vas a hacer es descargar una aplicación para ello vamos a ir al Play Store y vas a buscar la siguiente aplicación llamada Build Prop Editor una vez que la hayas buscado te aparecerán varias opciones tú vas a descargar la aplicación del desarrollador JRumi una vez que la has localizado la vas a seleccionar y vamos a proceder a instalarla para ello damos clic en instalar y esperamos a que se descargue e instale una vez que se ha descargado le vamos a dar clic en abrir esperamos a que cargue la aplicación te pedirá los permisos de superusuario se los vamos a conceder le vamos a dar clic en permitir y esperamos a que cargue la interfaz una vez que ya cargó la aplicación vas a dar clic en el lápiz ubicado en la esquina superior derecha y abrirá lo que es un editor de texto en este caso se muestra la información que contiene el build.prop de nuestro equipo y lo que harás es desplazarte sobre esta información sobre este archivo y vas a localizar la última línea que se muestra una vez que la has localizado vas a seleccionar el final de la línea y como puedes ver aparece lo que es una línea parpadeante voy a hacer un pequeño acercamiento para que lo veas bien ahí puedes ver cómo está parpadeando una vez que ya nos encontramos al final de la línea y se muestra pues esta línea parpadeante vas a dar enter y vas a dar nuevamente enter ahora vas a proceder a escribir lo siguiente en este caso vas a escribir numeral multi usuario una vez que lo has escrito vas a dar enter y ahora vas a proceder a escribir lo siguiente lo vas a escribir en minúsculas fw.max-users igual 3 una vez que has escrito esta línea vas a dar enter y ahora vas a escribir lo siguiente fw.show-multi-user-ui igual 1 una vez que has escrito estas líneas no te preocupes aquí a un costado estarán apareciendo e igual las dejaré en lo que es la descripción del video pero bueno una vez que has escrito estas líneas vas a hacer lo siguiente en este caso voy a retirar el zoom y vas a seleccionar lo que vendría siendo el disquet que se encuentra en la esquina superior cuando seleccionamos este disquet se van a mostrar tres opciones en este caso vamos a dar clic en save para guardar los cambios una vez que guardamos los cambios damos clic atrás y ahora vas a proceder a presionar los tres puntos que se encuentran de igual manera en la esquina superior derecha y vas a seleccionar reboot esto para que el dispositivo reinicie solo y así se puedan aplicar los cambios y una vez que inicie el equipo pues ya esté activado lo que es el modo multisuario en nuestro dispositivo así que vamos a esperar a que inicie para que pueda mostrarte como se ha activado correctamente así que no me despido ahorita regreso ya de regreso una vez que inicia el sistema de tu equipo vas a hacer lo siguiente vas a ir al cajón de aplicaciones y vas a seleccionar la opción de ajustes o configuración y vas a proceder a localizar el apartado de personal o personalización eso varía dependiendo el modelo y marca de tu equipo pero bueno una vez que estamos en este apartado aquí ya tendrías que tener la opción de usuario o multiusuario eso quiere decir que se ha activado correctamente pues el modo de multiusuario en nuestro dispositivo una vez que localizas la opción voy a proceder a seleccionarla y desde aquí vamos a poder agregar los perfiles cambiarles el nombre la imagen eliminarlos usar el modo de invitado pero bueno en este caso por ejemplo puedes ver como mi perfil me aparece usted propietario que es el usuario principal voy a proceder a cambiar lo que es el nombre de la imagen para ello lo selecciono el perfil o el usuario y como puedes ver automáticamente me manda un cuadro de texto para que lo pueda cambiar en este caso voy a poner mi nombre Miguel Rocha y ahora voy a proceder a cambiar la imagen de usuario para ello selecciono este triangulito que está aquí para que se expandan unas opciones voy a dar clic en imagen en este caso puedes ver que también me dice hacer foto en este caso si yo quisiera sacarme una foto sacar una foto y usarla en el momento lo puedo hacer sin ningún problema pero bueno yo voy a seleccionar imagen selecciono la galería y ahora proceder o no sé a seleccionar X imagen en este caso voy a seleccionar esta ahí está selecciono el área que quiero que aparezca lo que aparece en este recuadro es la imagen que se va a mostrar en nuestra imagen de perfil voy a dar clic en guardar me regresa a la información de perfil doy clic en aceptar y ahí puedes ver como se cambió la información sin ningún problema tanto el nombre como la imagen algo que se me pasaba comentarte es que cuando tú activas el modo de multiusuario en tu dispositivo en la cortina de notificaciones puede llegar a pasar dos cosas la primera que te aparezca por automático la imagen del usuario que está usando el equipo o la segunda como en mi caso que no aparezca si llega a ser la segunda opción como en mi caso ahorita te voy a decir cómo hacer para que aparezca esa imagen en pocas palabras no aparece esa imagen porque solamente hay un perfil o un usuario en el dispositivo por lo cual digamos que el sistema no ve necesario poner la imagen para identificar el usuario ya que realmente pues esa imagen aparece ahí pues para identificar el usuario que está utilizando el equipo entonces aquí tendrás dos opciones una activar el modo invitado o la segunda crear o añadir un perfil en este caso yo voy a añadir un perfil voy a seleccionar la opción doy clic en aceptar en este mensaje que me apareció como de advertencia vamos a esperar a que se cree como puedes ver ahí ya se ha creado me dice que si deseo configurarlo yo voy a dar clic en ahora no y como puedes ver aquí ya me aparece el nuevo usuario en este caso nuevo usuario 8 algo muy importante a comentar que debes de tener en cuenta es que cada usuario que tú crees ya sea nuevo o utilices el modo invitado va a utilizar determinada cantidad de la memoria interna entonces ten en cuenta eso si tú vas a crear un perfil solamente para que te aparezca la imagen pues de perfil en la cortina de notificaciones si es posible que no lo configures pues no lo configures ya que como te digo va a utilizar cierta cantidad de la memoria interna si lo vas a crear pues para otra persona pues entonces no te preocupes del uso de la memoria interna pero bueno dicho eso voy a proceder a mostrarte lo que es la cortina de notificaciones y ahí puedes ver como por automático ya apareció la imagen de usuario en lo que es la cortina de notificaciones desde aquí podemos cambiar los usuarios sin ningún problema ya sea a un nuevo usuario o al modo invitado como puedes ver en mi caso no se distinguen muy bien lo que es los nombres con lo que es el color de fondo de lo que es mi cortina de notificaciones pero tú no tendrás este problema ya que este problema yo lo tengo porque tengo un mod en la cortina de notificaciones entonces pues ya para poder dar por finalizado pues este tutorial para revertir los cambios es muy sencillo antes que nada tenemos que eliminar cualquier perfil que hayamos creado o información que se haya guardado en el de invitado para ello seleccionamos las opciones del perfil y le damos clic en eliminar y confirmamos su eliminación en mi caso pues en el de invitado no me aparece ninguna opción ya que no lo he activado y bueno pues una vez que ya eliminamos la información de cualquier perfil o usuario que nosotros hayamos creado vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al cajón de aplicaciones y vas a localizar la aplicación que descargaste al principio del video en este caso la de build prop editor una vez que la has localizado la vas a seleccionar y vas a dar clic en el lápiz se abrirá el editor del build.prop nos dirigimos hasta el final del archivo y vamos a proceder a eliminar toda la información que escribimos en este caso las dos líneas y la de numeral multiusuario vas a eliminar hasta llegar al final de la línea que esté arriba de lo que escribiste voy a hacer un acercamiento para que te des una idea para que lo aprecies bien como puedes ver nuevamente esa línea parpadeante se encuentra al final de la última línea una vez que hacemos esto damos nuevamente clic en el disquet para que se expandan las opciones de guardado seleccionamos save esperamos a que guarden los cambios una vez que se guardaron los cambios damos clic atrás seleccionamos los tres puntos seleccionamos reboot el dispositivo reinicia solo y una vez que inicie ya tendremos desactivado el modo de multiusuario en nuestro equipo vamos a esperar a que inicie para que pueda mostrarte como se ha desactivado y así pueda dar por finalizado este tutorial aquí mi dispositivo ya inició voy a ir al cajón de aplicaciones voy a seleccionar los ajustes y voy a localizar la opción de personalización o personal y como puedes ver ya no tengo la opción de usuario o usuarios por lo cual quiere decir que se ha desactivado el modo de multiusuario sin ningún problema igual procedo a mostrarte la cortina de notificaciones ahí puedes ver como de igual manera pues ya no tengo la imagen de usuario de perfil y bueno pues en sí esto sería todo espero te haya gustado y más que nada te sirva y hasta la próxima